El Dr. Stuart Ameroff expone su teoría de que la conciencia ha existido desde el inicio del universo y que ésta es procesada en los microtúbulos del cerebro. En una reciente emisión del excelente programa de divulgación científica, Troubte-Wormole, narrado por Morgan Freeman, el Dr. Stuart Ameroff expone su teoría de lo que le sucede a la conciencia en la muerte. Creo que la conciencia o su precursor inmediato, la protoconciencia, ha estado en el universo desde siempre, tal vez desde el Big Bang. El Dr. Ameroff comparte los escenarios posibles que suceden cuando una persona muere de olvidados de su teoría, orcor, reducción orquestada de objetivo, desarrollada junto con Roger Penrose. Según esta teoría la conciencia deriva de microtúbulos en el cerebro que son nodos de procesamiento cuántico. Cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, cuando el corazón deja de latir la sangre tanofluye al cerebro y los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información en ellos no se destruye, es distribuida en el universo. Si el paciente revive la información puede regresar a los microtúbulos, considera Ameroff. ¿Es posible que la información cuántica exista indefinidamente fuera del cuerpo, como una alma? Dice Ameroff, quien defiende que nadie en la comunidad científica ha podido desafiar su teoría.